Esto ya se la saben, queremos oírlos cantar con nosotros rebeldes Es tan mágico como todo pasó en nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende en nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Es así como sucede Nuestro amor Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Muchas gracias a todos por venir, chicos. Gracias por ver el video.